La Puyagol, como les decía yo desde el arranque, la Puyagol está muy, pero muy acumulada. Tiene para su programa 1485 más de 7 millones de pesos, así que ojo con lo que les vamos a estar contando más adelante. Saludos ahí para JuanPJP que dice, increíble que existe un fracaso a nivel adulto, femenino y juvenil, y se mantenga Milad en el cargo, sí, uno de los grandes responsables también, del presente del fútbol chileno. Lo terminan reeligiendo y todo, se palmotea la espalda también ahí en el fútbol chileno. Saludos a Jorge Neto que se conecta, a mí con las palmas. Y la Puyagol, que se suma aquí, yo de presa fútbol, capítulo 288. Y eso me gustaría que nos hiciera la reunión de la gente que había participado con nosotros también. ¿Quiénes creen que son los responsables de este nuevo fracaso de la selección? O sea, pasó con la sub-17, pasó antes con la sub-20, la adulta, estamos ahí con toda la selección. La selección femenina que también se quedó en el camino, pero con muy, pero muy poco apoyo también. Así que ahí está complejo el panorama del fútbol chileno también. Así que empezamos a saludar a todos los que unen a esta transmisión del show de Prensa Fútbol. Capítulo 288, después de un fin de semana también lleno, lleno de fútbol. Hasta ahora juega Ecuador y Brasil en el hexagonal también del sudamericano. Más ratito juega Curicó también, así que vamos a estar ahí siguiendo toda la transmisión. Súmense con nosotros también a este capítulo 288 del show de Prensa Fútbol, mientras hacemos un repaso a este a derrota de Chile, el 2-0 ante Venezuela, en el sudamericano. Nuevamente ahí se ve un Chile bastante pobre a nivel ofensivo, y yo creo que eso le termina pasando la cuenta en este sudamericano. Únanse con nosotros, estamos aquí en PrensaFútbol.cl. Estamos en el Twitch, estamos en YouTube, y estamos obviamente acá en el Instagram Live. Y los leemos a todos los que suben a esta transmisión del show de Prensa Fútbol. Vicente Velázquez, mira, dice, exijo que los compositores lleven a cabo un proyecto para crear un nuevo. Esto no es una gran idea. Mira, ahí está Vicente Velázquez, y yo no puedo medir el fútbol. Y yo no puedo medir el fútbol hoy día respecto a esto de los fracasos de la selección. Y también a que se sume con nosotros Roberto Cerecea, igual que estamos esperando a la Mane Fresa, que se conecta en cualquier momento con nosotros también para hacer este show de Prensa Fútbol, junto a Poyagol, Poyexperto, Vikingos Barber Club también, que nos acompaña todos los lunes. Y Fútbol de Culto, la tienda de prensa fútbol que hacemos todos los lunes y que tenemos tremenda sorpresa. Y hay un tremendo sorteo también con Fútbol de Culto. Ojo a eso, con la Radio Sonar, que estamos todos los miércoles a partir de las 9.40 de la mañana, hacemos un espacio ahí en la Radio Sonar. Tenemos un tremendo sorteo, estamos regalando el libro El Elegido de Esteban Paredes, así que participen con nosotros en el Instagram de Fútbol de Culto, en el Instagram de Radio Sonar, y se pueden ganar El Elegido, el libro ahí de Esteban Paredes. Un repaso gráfico. ¿Cómo estás, Imárez? Bienvenida a este nuevo capítulo del show de Prensa Fútbol. Hola, Guaji, aquí estamos. Nada, una lata del triunfo de Venezuela. Lo que tú decías, bastante poco. Lo que mostró Chile, sí, harta gana, pero bueno, poco fútbol. Así que nada, finalmente se hace ese resultado. Mientras ya esperamos el fin de semana para lo nuevo de este Campeonato Nacional. Eso, eso. Vamos a estar ahí con el Campeonato Nacional también, un fin de semana que dejó varios resultados. Aquí vamos a hablar del clásico entre Católica y Colo Colo, partido fome, palo costezo, aburrido. No sacamos nada limpio de ese partido, aparte del empate sin gol. Así que aburrido, aburrido empate, Manny. Sí, bastante fome el partido, la verdad. De harto roce, jugaba poco interesante, me parece que un primer tiempo que quizás fue más de Colo Colo, un segundo tiempo que creo que fue más de Católica. No vi mayor ventaja con el hombre de más que tenía Católica. Así que como tú decías, un partido bien maometano, bien maometano. Oye, le acabamos de mandar la invitación a nuestro amigo Roberto Cerecena, así que en cualquier minuto se suma a KMH y dice, uy, la Mane Fresa le manda saludos también, enamorado ahí, nuestro amigo de 1984, y le damos la bienvenida al eléctrico con gurro ahí del autaxi italiano, uno que pasó por los tres grandes, pasó por la selección y que a los 38 años se mantiene vigente. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido al Chaco de Presa Fútbol. Por acá te saluda Rodrigo Guajardo y la Mane Fresa. ¿Cómo estás ahí? Hola Rodrigo, hola Vane, ¿cómo están? Yo muy bien, llegando, había un taco gigante, así que acabo de llegar a la habitación, me acabo de sentar y conectarme con ustedes. Eso, estábamos esperándote ahí, estábamos de menos, queríamos conversar contigo. ¿Tuviste la oportunidad de ver algo de la selección chilena ante meternos en tema autaxi italiano? ¿Pudiste ver algo de la Sub-17? Sinceramente, no. No te perdiste nada, Roberto, así que eso le estábamos contando a la gente, una caída 2-0 de la selección chilena, así que ahí prácticamente nula esperanza de meterse en el Mundial Sub-17. ¿Cómo veía este panorama del fútbol chileno, Roberto? Con la Sub-17 prácticamente fuera del Mundial, la Sub-20 también eliminada, la adulta quedó fuera antes, la femenina. ¿Qué te parece este presente del fútbol chileno? La verdad es que, mira, justamente el otro día, bueno, no solamente con una persona en particular, he hablado estas últimas dos semanas con compañeros, con amigos de fútbol, con gente X de fútbol, con familia, y la verdad es que es penoso, lamentable, triste, porque si miramos las últimas dos semanas, la Sub-17, los equipos que están participando en torneos internacionales, incluyendo también el último clásico, Católica Colo-Colo, creo que estamos en un nivel bastante bajo del fútbol chileno, hace rato que ya veníamos marcando una tendencia de no clasificar en fase de grupo, en torneos internacionales, yo creo que estamos viviendo una decadencia, que después de la generación dorada va a ser muy difícil nuevamente poder estar en la elite del fútbol, yo creo que se vienen nuevamente los partidos amistosos con selecciones de menor rango, por no nombrar alguna y que se sientan menos, pero la realidad apunta hacia eso, y aportando a eso, que por eso comencé hablando y que he hablado con esta gente del fútbol y no del fútbol, que uno quiere encontrar dónde están los factores, dónde está el problema, y para mí, creo yo, lo vengo viendo hace rato, el problema está en que realmente los clubes no quieren invertir en cadetes, no quieren pagar salarios como corresponde a profesores que están preparados, no es por mirar en menos, pero los exjugadores cada vez están desapareciendo más, porque los clubes están prefiriendo a clínicos que están realizando sus cursos en INAF, que salen recientemente, y por un sueldo obviamente que es mucho más barato, con un salario que obviamente un es jugador, una persona más capacitada, por ahí es mucho más, se está eligiendo eso, y estamos viendo fruto hoy en día de que estamos trabajando muy mal, hay excepciones, sí, como Católica, Colo-Colo, ¿cuál otro puede ser hoy en día? Yo creo que son los dos que te marcan un poco la diferencia en ese sentido, que se identifican, tienen una línea hacia abajo con los jugadores, con gente formada en el club, y aparte que pagan bien, y ellos claramente uno los ve, y son la mayor cantidad de jugadores que tienen de la cantera jugando en el primer equipo, y no es por algo que es de casualidad, sino que ellos están trabajando en eso, entonces la verdad es que es preocupante, y sería genial poder entender esto, y poder empezar a revertirlo desde ahora, porque de aquí a que se empiece un proyecto, y empezar a ver nuevamente jugadores jóvenes, en los cuales tengan la capacidad para poder, estar en cualquier escenario, y poder dar la cara por Chile, o por un equipo nacional, jugando un torneo internacional. Roberto, antes de meternos de lleno ya en el tema o taxí italiano, tú tienes un diagnóstico súper claro, y que yo lo comparto plenamente, lo que tú ves de lo que pasa en el fútbol chileno, pero los futbolistas, los técnicos, el colegio de técnicos, el SIFU, ¿tienen espacio para poder opinar? ¿Tienen espacio para ser escuchados en el fútbol actual, o los dirigentes hacen oídos sordos, manejan como quieren el fútbol, y aquí estamos, como decimos, para tratar de decirlo en palabras bonitas, están haciendo su negocio y nada más, y no se preocupan del futuro. Sí, lo que pasa es que por eso es extraño, porque los clubes como empresa, lo que a ellos les conviene es vender jugadores, entrar constantemente en torneos internacionales, pero cuando tú ves la realidad y vas a escudriñar cada club hacia abajo, te das cuenta de esto que estamos hablando, que son contados con los veo, yo creo que estos dos equipos y uno más puede ser, los cuales están trabajando como realmente se requiere, invirtiendo en técnicos de calidad, porque lamentablemente, si tú hablas con los técnicos que trabajan en cadete, la gran mayoría tiene que trabajar, y sí o sí tiene que trabajar o en escuelas, o en X trabajo que está no relacionado con el fútbol, porque el poco dinero que le pagan en cadete no le alcanza para tener una vida tranquila mensualmente. Terrible, terrible. Terrible, terrible. ¿Y cuál es el problema? Porque finalmente no pasa solamente con las juveniles, sino que también con el fútbol femenino, y en general hay en algunos clubes que también pasa con el fútbol masculino-adulto, entonces si los clubes no quieren invertir ni en inferiores, ni en femenino, ni en masculino, ni en nada, ¿cuál es la vuelta que se puede dar? Porque finalmente es la inversión la que con el tiempo te da los frutos. Exactamente, por eso es extraño que no se quiera mejorar esa parte, porque yo creo que el fútbol, hoy en día el fútbol femenino, lo que está creciendo también es llamativo. Si no, si los clubes, igual, mira, igual, siempre que uno realiza una crítica, también me pongo en el caso, en este caso yo que estoy hablando, también hay otros puntos de vista que los dirigentes también tienen hacia algunas situaciones. A lo que estoy apuntando yo es que sí hay puntos que hay que cambiar, pero radicalmente para poder desarrollar una mejor metodología en la cual puedan salir nuevamente jugadores, porque no es casualidad. Yo creo que si tú vas a la estadística, estamos hablando de 10 años que no pasamos en Copas Internacionales a segunda fase, a excepción de la selección nacional con la generación dorada, las selecciones hacia abajo, la sub-23, sub-20, 17, ninguna viene clasificando. Entonces, algo hay ahí que se está realizando no mal, sino que demasiado mal, y lo peor de todo es que dinero hay, y hay mucho dinero, y habría dinero para el fútbol joven, para el fútbol femenino, para otras ramas deportivas las cuales podríamos, creo que, hacer crecer mucho el tema deportivo en Chile, lamentablemente ese dinero se pierde en otras cosas, se va para otros lados que lamentablemente uno sabe que hay dinero, pero desaparece mágicamente, y eso es porque hay gente encargada que no está ni ahí con que el fútbol, o con que el deporte crezca, sino que lo único que quiere es poder llenarse los bolsillos el momento que les toca pasar por este lugar, y después ya le está lo mismo a lo que pasó. Estamos conversando con Roberto Cerecea, jugador del Autaxi italiano, uno de los históricos y también voz autorizada para hablar del presente del fútbol chileno, que tiene un diagnóstico que yo comparto plenamente con Roberto. Me imagino que para ti también debe ser chocante ver este presente del fútbol, a cuando a ti te tocó aparecer, irrumpir en el fútbol era una realidad totalmente distinta, ver lo que estamos viendo ahora, o era muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Lo peor de todo es que era muy parecido. Si nosotros vamos al tema de los jugadores importantes que hay hoy en día, Claudio Bravo, Arturo Vidal, por nombrar a la columna, a ellos como imagen de todos estos jugadores, que después está ahí la mena, etcétera, yo creo que fueron excepciones, pero excepciones porque ellos tuvieron la calidad, las cualidades, no es porque ellos se formaron en un lugar en el cual, digamos, oh, qué bien que está trabajando el fútbol chileno, qué bien que está invirtiendo, sino que la realidad termina siendo la misma, solamente que en esta, se juntaron jugadores de la misma edad, los cuales estaban diez pasos más arriba de la gran mayoría, y se pudo lograr todo lo que se logró. Y más, y aparte también fue acompañado, que eso sí lo valoró mucho, que hubo un momento en que se buscó mejorar, se trajo Marcelo Bielsa, con un proyecto deportivo, en el cual después ya todos sabemos lo que pasó, que se tuvo que ir, porque hubo un cambio de presidente, etcétera. Pero en ese momento se apostó a mejorar, no solamente en la selección, sino que dejar algo formado, que claramente todos lo vimos, tocó que justamente tomó estos jugadores, que ya venían de un proceso, en el cual ya fueron figuras en las sub-17, sub-20, y él los pudo seguir formando, y poder transformando en lo que todos sabemos que han sido hasta el día de hoy. Oye, Roberto, y ya metiéndonos en lo que es directamente Audax italiano, ¿cómo...? No, no, no. No, no, no. No, pero vamos a partir Sala Mayo, Sala Mayo. ¿Cómo fue la derrota este fin de semana? ¿Cómo lo vivieron como grupo? Un 2-1 frente a Universidad de Chile, que quizá fue un partido un poquito más trabajado de lo que podría haber sido. Sí, mira Nosotros La verdad es que Hoy día se fue el técnico De nosotros, se despidió Fue un día bastante triste Bastante penoso El día de ayer Creo que A pesar de todo se hizo un partido No de los mejores, no nuestra mejor versión Pero sí un partido parejo Contra una universidad de Chile Que viene en alza Pero lamentablemente venimos cometiendo Errores que no han pasado a la cuenta Ya los últimos cinco partidos Errores no forzados En los cuales en este no fue La ocasión de que Venimos cometiendo muchos errores en la pelota Que tenía el día de ayer Después Va a ir ganando unos ceros Nos expulsan un jugador Después nos empatan con un tiro que pegan Entonces estamos pasando por un momento En el cual Lamentablemente no nos están saliendo las cosas Se termina yendo Como todos sabemos Cómo es el tema del fútbol Que el primero que se tiene que ir Es el técnico Estamos en un momento Yo creo que Bastante negativo Bastante malo Pero Pero también tenemos La esperanza También tenemos la 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 ¿Cómo se llama? La certeza De que podemos revertirlo Los rivales que están Un poco más arriba de nosotros Como Magallanes Por ejemplo No es que estén a 10 puntos Sino que están a 1 o 2 puntos Y eso también nos da la fuerza Para decir que Estamos cerca Y que podemos revertir la situación Tenemos un partido lindo el jueves Contra todo Entonces ya Así como te hablé De tristeza De pena recién También tenemos que Dar vuelta a la página Pisar todo lo que pasó Hacia atrás Y nuevamente Levantarnos Y empezar a ganar Porque lo necesitamos Con urgencia Tú lo mencionaste Roberto Hoy día se confirmó El despido O la salida De Manuel Fernández De la banca De Audax Italiano ¿Por qué crees Que no se pudo plasmar De buena manera El trabajo de él A lo largo del año? Porque En ningún momento Se pudo ver cómodo A la Audax jugando En esta temporada Ganaron a inicios de enero Después ya No pudieron ganar más En el torneo Más allá de lo que pasó En la Sudamericana En Copa Chile ¿Cuáles crees tú Que son las razones De que no se haya podido Concretar en la cancha Las buenas ideas O lo que ustedes decían Mencionaban constantemente El buen trabajo De Manuel Fernández Y su cuerpo técnico? Lamentablemente Estas son de las respuestas Que uno no encuentra En el fútbol Que podéis tener Un cuerpo técnico Que trabaje espectacular Buenas personas Que tratan bien Yo creo que A la gran mayoría Pero cuando no se dan Los resultados Empieza Todo lo negativo Empezáis a ver Todo Ya con El cerrito Que veía ahí al principio Ya lo veís Como una montaña gigante Y lamentable Lamentablemente Nos comenzó a pasar eso Estaba en un momento Muy bien Trabajando todo A la par En el tema De emociones Felices Alegres Y con el tema De los resultados De expulsiones Que comenzamos a tener Partidos en los cuales Estábamos Ejemplo Con la Unión Española No nos salió el gol Empatamos Nos dejó una sensación amarga El partido que viene Lo perdí Y así nos hemos logrado Salir de esta De esta De esta mala racha De derrota Y de empates Que nos tiene En la posición En que estamos Es difícil Encontrar En este momento Decirte Mira nos pasó Por esto Por esto Y por esto Otro Lamentablemente En el sur Podís tener al mejor técnico Te va horrible Como podís tener al peor Y te va espectacular Son Son las cosas Que tiene este deporte Tan incierto Oye Y asume José Calderón En reemplazo De manera interina ¿Qué te parece Esa decisión? Bueno Obviamente Que cuando asume Un técnico de casa Siempre está El apoyo Sobre todo De parte nuestra Que somos Lo que hace En general El plantel Porque tenemos Un equipo Bastante sano Bastante unido Yo creo Que Mi impresión Es que va a ser Solo por un momento Capaz que sea Solamente Contra Santos No sé Si sea el fin de semana Porque lo que necesitamos Con urgencia Obviamente Es saber Qué es lo que viene Con quién vamos A estar definitivamente Para Para poder ya Ya Renovarnos De energía Y poder ya Meternos de lleno En estos cinco partidos Que nos quedan De la primera fase Y poder terminar Un poco más arriba Para que En el segundo semestre No sea tan No sea tan Desesperante Estar en esa situación De jugar De jugar En los últimos lugares Roberto Tú mencionas también Esto de que Hay que dar vuelta Rápidamente la página ¿Cuánto influyen Los liderazgos Por ejemplo De los hombres Más experimentados En este caso Tú eres uno De los hombres Más experimentados Del plantel Del Audax ¿Cuánto tienen Ustedes La responsabilidad De tirar el carro De los más jóvenes Del resto del plantel ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sacudirse Rápidamente esto? ¿Se va al técnico Y enfocarse rápidamente En el partido con Santos? Sí De todas maneras De todas maneras Hay gente importante Como Como Marcelo Díaz Está Carlos Labrín Está Bozo Hay juez como Sosa Que nosotros Que nosotros Lo único que Debemos hacer En este momento Es colocar esta experiencia Que nombraste tú Para Poder revertir la situación Porque Esto del fútbol ¿Qué es lo que tiene? Que te hace vivir De todo En todo Yo creo que los jugadores Que te nombré Ya hemos vivido Gracias a Dios Fui campeón Estuve a punto Me fui En una oportunidad Al descenso con Calé Estuve a punto Revertí situaciones Entonces Todas estas experiencias Que uno vivió Tiene que llevarla Ahora como líder Para que Todos nos demos cuenta Que Esto no es el fin Del mundo Del mundo Al contrario Tenemos que disfrutar Esta Aunque suene medio extraño Tenemos que disfrutar Este momento Esto para poder revertirlo Porque estoy 100% seguro En que lo vamos a revertir Porque El grupo que hemos formado Que tenemos del año pasado Y los muchachos Que se unieron ahora Es un grupo Bastante sano Bastante bueno Y un grupo Bastante trabajador Un grupo que se compromete Al 100% Y después ya Va de la mano De lo que acabamos De hablar anteriormente Que tienen que salir Los triunfos Y ahí es donde están La cabeza De los más grandes Para no perder El objetivo El enfoque De poder sacar La situación adelante Más allá Sacar la situación Adelante Roberto Quizás hoy La mala campaña Los afecta también Un poco En lo emocional Sí De todas maneras De todas maneras Que eso afecta Porque la energía Va Las va Absorbiendo Energías negativas De incertidumbre De rabia Hoy en día Hay Ahora ha cambiado Un montón Tenemos cosas Muy positivas Y muy valorables Por ejemplo Estamos Hace dos semanas Realizando Meditaciones Con una encargada Tenemos psicólogos Entonces Estas pequeñas sesiones Han servido Para liberar Esa energía Negativa Y poder Generar Energías Positivas En las cuales Tenemos que Transmitirla Entre nosotros Mantenernos fuertes Porque en los momentos Es complicado Ahí es donde se ve Un verdadero grupo Yo te nombré Que recién éramos Un grupo espectacular Pero ahora viene El momento En el cual Lo tenemos que demostrar Para poder Revertir la situación En energía positiva Con energía renovada Con todo lo que Nos lleve Para después Cuando nos toque jugar Ya estemos De la cabeza Un poco más liberado Roberto Y tú mencionaste Esto del tema emocional Lo conversas también Que han tenido Momentos complejos ¿Cuánto cuesta Cuánto afecta También las redes sociales En este momento? Porque sabemos Que las redes sociales También juegan Un papel importante En el fútbol actual Que a lo mejor Cuando tú te iniciaste En el fútbol No estaban presentes Como ahora De repente Bajo el anonimato La gente puede Insultar Puede decir de todo Me imagino que también Juega una parte fundamental No solo en ti Sino que en el resto Del plantel Y que es complicado Lidiar con eso Sí, de todas maneras Las redes sociales Yo creo que En momentos así Son demasiado negativas Y uno de los consejos Que por ahí le doy A algún jugador más joven Es siempre eso Que en momentos negativos Sobre todo Lo que menos haga Es poder mirar Las redes sociales Porque como dices tú Hoy en día No son dos personas Las que opinan Sino que son Doscientas, trescientas Ni hablar de los equipos grandes Y esta energía negativa Que te hablé yo Empieza a transmitir Porque estamos todos Con esta mala racha Y todo esto Que te empiezan a decir De cierta manera Te afecta demasiado Entonces poder dejarlo afuera No es fácil Pero es la recomendación Por lo menos Hasta que ya esto Se mejore un poco más Y no pescar tanto El tema de El tema de las redes sociales Que también es complicado Porque nosotros decimos Lo voy a dejar Pero es como una Es como un vicio Que hoy en día tenemos Con el tema del celular Como que estamos A veces hasta lo miramos Y empezamos sin mirar nada Pero empezamos a mirar Todo lo que está pasando Sin ver lo que está pasando Es como Es como demasiado daño Así que Hay que ser Inteligente nomás Tener fuerza de voluntad Y poder dejar Al costado Un ratito el celular Oye Sí Es un mal necesario Es un mal necesario Oye Roberto Nosotros tenemos una sesión Que se llama El PDI De las redes sociales Justamente Donde hacemos Búsqueda De las fotos Con más likes Y comentarios De nuestros invitados Y en tu caso Una de las últimas Fotos fue La participación Que tuviste En la despedida De Esteban Paredes Entonces te quería Preguntar Cómo había sido Para ti Poder ser parte De esa despedida Y cómo lo viviste Como compañero De Esteban también Parece que se nos congeló Un poquito Roberto Cerecea Ahí El eléctrico Unos problemas De conexión Parece que desenchufaron Al eléctrico Mientras tanto Empezamos A leer a la gente Que está muy Pero muy activa Con nosotros Acá en este capítulo 288 El show De prensa Fútbol Aguante Roberto Forza Audax Dice Juan Manuel Casanova Vincenzo Está contento Porque se fue Manuel Fernández Cambio de tener Colo Sí o sí Gustavo Quintero Dice ahora mismo Con el rendimiento Lo salgo En esta temporada Dice Vicente Velázquez Por acá dice Aguante El audax Taita Sermán También está contento Con la partida De Fernández Mucha mucha gente Que ahí comentando Con nosotros También en este capítulo 288 Cerecea Un histórico De la generación Dorada También dice Andrés 97 La gente Opinando con nosotros Mane En este capítulo 288 El show De prensa Fútbol Que hacemos Como siempre También con la compañía De fútbol De culto De vikingos Barber Club Y Poya Gol Y Poya Experto Que nos acompañan Todos los lunes Es verdad Así que mientras Podemos ir invitando A la gente Para salirnos un poquito De la rutina Y no hacerlo al final Los vamos a dejar invitados A Red Frog Bar La casa de prensa Fútbol Toda la 1099 Ahí casi esquina Carlos Antunes Donde esperábamos Estar muy pronto De vuelta Pero mientras Los invitamos a ustedes A que revisen la carta De comida La carta de trago Que vayan A darse una vueltecita Que además Se pueden encontrar Con nosotros por allá Y que los Sigan en Instagram Arroba Red Frog Bar Mira por acá Carly.cl Dice Grande Roberto Tiene el tremendo Centro de Eventos Nos dice por acá también Mira Roberto Cereceda También un emprendedor Ahí tiene canchas De fútbol Futbolito Un salón de eventos Tiene de todo También tiene hasta Un motel por ahí También Le van a estar ahí Preguntando más adelante Y si recuperan La conexión Roberto Cereceda El Eléctrico Saludamos por acá Pardo Molink Dice Grande El Eléctrico Saludamos a Mr. Polilla Y a todos los que se conectan También a esta transmisión Del show de prensa Fútbol Yo creo que lo llamaron Por teléfono A Roberto Cereceda Y nos terminan cortando Ahí un poquito La transmisión Manuel Fernández Por acá Acá nos dicen Suena Marco Giuseppe En el Audax Mira puede ser una opción Puede ser una opción También Patricio Graff Así que hay varias opciones También que están sonando Ahí en el Audax Por acá le dicen Buena Gringo Le dicen ahí A Roberto Cereceda Seguramente Apodo de la época Cuando pasó por el Figueirense De Brasil Por acá Lamentablemente Tenemos varias expulsiones Y lesionados Nos dicen también Por acá Comentando En el show de Prensa Fútbol Capítulo 288 Mientras esperamos Que Roberto Cereceda Recupere la conexión Le vamos a mandar La invitación de nuevo Para que se conecte Y se sume aquí A la conversa con nosotros Para que sigamos Analizando el fútbol chileno El presente del Audax Ahí apareció Ahí está de vuelta Lo recuperamos Lo tenemos de vuelta Empezaron a llevar Todo el tiro ¿No? No, no Si fue No sé Que apreté acá Pajarón Con el dedo acá Y de repente Lo he escuchado A ustedes No más Pero me quedé pegado En la pantalla Tuve que salir De la aplicación Menos mal Que me la apretamos La gran Mane Es fresa Le pasó Sí Vamos Por la pregunta Con la primera De la sección El primer quiere En la conversación Mane Con el PDI De las redes sociales Sí Te decía Roberto Que una de nuestras Secciones Es buscar En las redes sociales De nuestros invitados Las fotos con más comentarios Y más likes Y en tu caso Una de las últimas Es la participación En la despedida De Esteban Paredes Entonces quería saber Cómo había sido para ti Participar de ese evento Y también estar presente En la despedida De un compañero De la altura De Esteban Paredes Fue la verdad Es que genial Vane Fue muy lindo Fue como Como que En el momento Porque uno Obviamente Siendo amigo de él No Como que no te das cuenta Lo que él Es actualmente Que es una leyenda En el fútbol Quizás van a pasar No sé cuántos años más En los cuales Va a seguir Él siendo El hombre más importante De Colo Colo Y me pasó eso Estando allá Obviamente jugando Viendo todo el show El espectáculo Viendo su cara De felicidad Empecé A darme cuenta Dónde estaba Con quién estaba Y que Y que él era mi amigo Porque cuando Como te decía recién Cuando era amigo de uno Como que no le tomáis el peso Con la persona que está Y aparte que Una de las cosas Valorables que tiene Esteban Es que siempre ha sido De la misma manera Siempre ha sido Un muchacho Muy humilde Siempre ha sido Muy esforzado Siempre ha sido Igual En todos los lugares Que Que me lo he encontrado Y Y eso La verdad Que Para mí Es más Es más que Valorable Es más que Que No sé Que cualquier otra cosa Y haber estado Y haber presenciado Haberle dado un abrazo Y decirle que Estaba orgulloso De ser su amigo Fue un momento Yo creo que Estuve ahí guardando Momentos en tu vida Y este fue uno De los momentos En los cuales Tengo guardado Ahí en el corazón Y en el alma de ropa Mira está bueno Porque el futbolista Generalmente no se da cuenta De lo que va logrando A medida que está Desarrollando su carrera Yo creo que con el tiempo Empieza a dimensionar Todo lo que fue consiguiendo Yo creo que aquí también Te va a terminar pasando eso Después vas a mirar para atrás Fui uno de los pocos Que jugó en los tres grandes Los títulos que conseguiste Pero que bueno Que podáis valorar eso De haber estado En la despedida de Esteban Paredes Y ver la trascendencia Que tiene Me parece que Es súper valorable Desde el punto de vista De ir Valorando Valga la redundancia Todo lo que están viviendo Ustedes Porque siempre cuesta Darse cuenta De lo que están haciendo Sí Que no sé El remoto Como que ya Ya tranquilo No importa La que viene Ahora sí que Mira lo mismo Y le toco la segunda Y casi se cae Entonces fue Fue divertido Lo puse nervioso San Cuesa Sí Después le puse Una mortal Pero fue Merecía Después del gol perdido Sí Obvio que sí Oye Ustedes tienen También ahora El desafío De la Sudamericana Por delante Tienen a Santos El Brasil El día jueves Tienen que viajar allá Tienen un partido complicado Pero el hecho De participar En la Sudamericana Complica un poco Las aspiraciones A recuperarse En el torneo nacional Porque hemos visto Que a muchos equipos chilenos Les cuesta competir En dos frentes Sí Y lamentablemente Vamos un poco Al tema que hablábamos De antes De que De que Últimamente Estamos dando Pena en los torneos Internacionales Y lo También es entendible Que siempre Contra los argentinos Contra los brasileños Es muy difícil competir Porque Sobre todo Contra los brasileños Que tienen Plantillas de millones De dólares Pero Pero Actualmente Pasa Está pasando algo Que a mí Por lo menos Personalmente Que no me gusta Que uno Hace un esfuerzo Un año entero Por clasificar A la Copa A una Copa Internacional Y cuando llega El momento En el cual Viene todo ese esfuerzo Y tú lo quieres Demostrar Y quieres avanzar Como que tienes Que tomar decisiones A cuál privilegio Más No puede ir Por ambos torneos Por ejemplo Ahora nosotros Está todo El entusiasmo Las ganas Toda esta Esta alegría Que significa Jugar a la Copa Sudamericana Pero también Tenemos el otro Lugar Que si nos Descuidamos En la Copa Sudamericana En el torneo Estamos muy mal Necesitamos ganar Entonces por ahí Tenemos que también Ser inteligentes Y darle prioridad Al torneo chileno Porque obviamente Eso es lo que nos da Todo lo que estamos Viviendo ahora En la Copa Internacional Así que Por ahí Estamos medio Complejos Hay que ver Cuál va a ser La forma del jueves Cuál va a ser El equipo Porque después Llegamos Ahora ya tenemos Un viaje largo Ahora sí Después llegamos Viajamos a Chillán Un partido También difícil Entonces hay que Hay que ser Bastante táctico En esta pasada Pero ahí falta Un poquito de ayuda De los dirigentes Perdón Mane Un poquito de ayuda Para acomodar Las programaciones Por ejemplo Para priorizar También a los equipos Que compiten A nivel internacional Más allá de que Ahora a ustedes Les toque jugar El día lunes Pero de repente Tener un poquito Más de ayuda De no Estén los calendarios Estén apretados Y no que tengan Que priorizar un torneo Por sobre el otro Sí De alguna manera Imagínate que Hace dos semanas Estuvimos dos Tres semanas parados Y perfectamente Podríamos haber jugado Adelantado No sé Y estas fechas Dejarlas Para poder participar De una manera Más competitiva Y no estar Realizando Por ejemplo Este ejercicio Que te acabo de nombrar Que tenemos que preferir Uno en vez del otro También Obviamente Que hay programaciones A veces Que tú decís ¿Qué les pasa A estos muchachos Que están programando? No sé si Lo están programando En el Shop Doc Se fueron a tomar Una cerveza Y se pusieron a programar Porque hay veces Que yo creo Que yo a ustedes No lo entendemos ¿Por qué Realizar una programación Teniendo demasiado tiempo Para poder realizar Para hacer algo mejor? ¿Y por qué Al final Finalmente No se protege Mucho A los equipos Que tienen Esta participación En Copas Internacionales? Recordemos El paso Por Coquimbo Que si bien Avanzó mucho En la Copa Nunca la programación Lo acompañó Bueno Y después de eso Son varios los equipos Que son perjudicados Entonces ¿Cómo se podría Dar una solución A eso Más allá De decirle a los chiquillos Que no programen Tomándose una chela Porque que sea Con un poquito más De amor y de cabeza Programándolo bien Vales Imagínate Lo que te acabo de decir Que está ahí Vuelvo también al tema Desde otro punto O desde un lugar Donde uno es jugador También es fácil También criticar Pero hay cosas Que son inentendibles Que no puede ser Que la pasada La pasada anterior Que jugó la selección Un día Contra Paraguay Cuando todas las otras Selecciones Jugaron dos partidos Amistosos Y nosotros Paramos el torneo Tres semanas Y después De esa para Viene el fin de semana De De Fin de semana Santo Y nos toca jugar Copa Chile Entonces Es como Plop ¿Cachai? Es como decir ¿Pero cómo Si tuviste tres semanas Para programar? ¿Por qué estás programando En estas fechas? Ahí es donde Obviamente No hay ningún nombre Que la NFP Todo va hacia allá Son cosas que La verdad Son inentendibles Inexplicables Yo por eso te preguntaba Roberto Si había interés De los dirigentes De escuchar a los futbolistas De escuchar al colegio técnico Porque me parece que eso No está pasando ahora Y eso se refleja también En las programaciones También vemos Otras programaciones Inentendibles Jugar día a jueves A las 12 del día A las 3 de la tarde Donde no va nadie Donde no va nadie Al estadio Entonces También hay poco interés De fomentar Que la gente vaya al estadio A ser más atractivo El producto del fútbol Y también Favorecer a los mismos Futbolistas Para que puedan competir De buena manera En todos los frastos No, de todas maneras Imagínate ahora mismo Que la Uva Al Monumental Y lo castigan de visita O sea Algo como Tonto Imagínate Jugamos ahora nosotros Con ellos Y castigan un equipo De visita Es como Cosa inentendible No sé si hay gente Que no está en el fútbol Si hay gente Que no sé Se le ocurrió Realizar ¿Por qué no realizamos Esto hoy día? Ya realicémoslo A ver cómo sale Igual que Mira Estaba pensando En otra cosa Bueno Obviamente relacionado Con eso Con el tema De los castigos Que yo creo Que en cualquier momento Va a pasar Que nosotros Los jugadores Claro Nos tiran cosas Etcétera Pero con este tema Ojalá tener más cuidado Hacer como un llamado Porque este tema De las monedas Que nos tiran Que nos pegan en la oreja Nos pegan en la mesa En todos lados Son tan chiquititas Las monedas de 100 De 500 Que en algún momento Nos van a reventar un ojo Y ahí es donde recién Van a colocar Algo que sea más No sé Que nos proteja un poco más Y que la gente No sé Por último gente Con puros billetes No sé Pero Pero Voy al tema De que Poder proteger Un poco más Gracias a Dios No ha pasado Pero Ya están llegando Cortes en la ceja Cortes en la cabeza Y ojalá no nos llegue A pasar algo así Para recién Reaccionar Hacia algo Que puede ser Mucho más delicado Importante Lo que dice Roberto Yo creo Yo creo Que van a empezar A tomar medidas En serio Cuando realmente Los que están a cargo De esto Se hagan responsables Los eventos Porque acá De repente Hay sanción económica Sanción de público Como decís tú Público visitante Pero los que organizan El evento Se lavan las manos Y siguen en el fútbol Siguen los dirigentes Y los que sufren Ahí en este caso Son ustedes los futbolistas Exactamente Somos los monitos Del circo Que estamos Ahí al medio De todo Aguantando Los payasos Allá Y ustedes acá Los payasitos Oye Roberto Mira vamos a leer A la gente Que está muy pero muy Activa con nosotros Te voy a leer Algunos de los comentarios Que han llegado por acá Mira Fawab dice Un grande Pregúntele ¿Por qué le dicen Bototo? ¿Bototo? Sí, así Dice Fawab Ni yo lo he escuchado No Se equivocó Se equivocó Amigo Te equivocaste Se equivocó Sí Mira por acá Boris Rielov Mira apareció Boris Rielov Dice Seguir siguiendo Te escucho callado Dale dale Ánimo 15 Te dice Mi amigo Boris Qué personaje A él lo quiero mucho Demasiado Te mando un abrazo Grande Boris Por acá también Araño Olivares Te dice Grande Te escribe también Ahí el Araño Olivares Se suma también A esta transmisión Así que mucha gente Del fútbol Ahí atenta A lo que dice Roberto Cereceda Por acá Federico Frese Dice adiós al público Visitante Como en Argentina M Parrilla Dice Hay que detener a los simios Antes de que le hagan daño A los futbolistas También dicen por acá También Aguante hermano Dice por acá Pedro hace 20 Y mucha mucha gente Que se suma acá A la transmisión Del show de prensa de fútbol Roberto Un segundo Un segundo Un segundo Nosotros investigamos También Y nos metemos También a estos distintos Sitios donde valoran A los futbolistas Y por ejemplo En Transfer Market Aparece que El precio más alto De tu carrera Fue un millón y medio De euros Si tuviera En tus manos En tu poder El mejor momento De Roberto Cerecer ¿Cuánto debería haber costado Para el mercado En general deportivo? No Está bien Está bien A ver si Porque mira No A ver Espérate Fue un momento En que estaba en Colo-Colo Estaba en la selección Estábamos a punto Y lamentablemente Después de un mundial Estaba bien A punto De ir al mundial Pero siendo lateral izquierdo En ese momento Si costaba Hoy en día Estamos hablando Con el tema Del IPC Que ha subido demasiado No Estaba hablando De que Todo va subiendo Estaba hablando No sé De 3 millones ¿Cachai? Entonces está bien Va a ser un lateral izquierdo Para mí En ese momento Aparte Una de las cosas Que yo Me critico Y siempre Siempre Me faltó En toda mi carrera Fue más gol ¿Cachai? Entonces si hubiera sido Un lateral Que marca mucho más goles El hacer goles Obviamente Que te sube el precio Mucho más Y Yo creo que ese precio Está bien Para el eléctrico Aparte En ese tiempo Estaban 220 De voltajes Y está bien ¿En cuánto está De voltaje El eléctrico? Hoy día Está bajando Ya está Imagínate Estamos llegando A los 40 Hay veces Que el eléctrico A veces Que ni siquiera Le funcionan Las pilas De recarga De funcionar Todavía funcionan Está más petrolero Pero Cuando funcionan Funcionan Pero al eléctrico Le gusta cuidarse Porque lo vemos También en las redes sociales Como decía En la mano El PDI de redes sociales Muestra las calugas Muestra el físico Trabajado Todavía Sí Es que hay que vender Un poquito de humo También ¿Cachai? No todo es circo No todo es circo Hay que mirar ahí Sumito Sumito Siempre deja Sumito Oye Roberto Pasando a otro tema ¿Qué significa Ser uno de los pocos Futbolistas en la historia Uno de los 11 Futbolistas en la historia Que ha jugado En los tres grandes Del fútbol chileno En Colocolo Católico Y la U Me imagino que debe ser Un orgullo para ti Sí Sí Y que tú también La descifraste Muy bien Que uno se va dando cuenta Después con el tiempo En los lugares Que pasó Y vais viendo imágenes Viendo recuerdos Y yo estuve ahí Yo hice ese gol Yo hice ese autogol Yo hice este Yo hice este otro ¿Cachai? Pero Pero la verdad Es que sí Hoy en día No sé Pues tengo la escuelita De fútbol Por ejemplo Acá en Maipú Que le mando Un saludo gigante Audax Italiano RC Síganos en las redes sociales Porque está Pero espectacular Profesores de primer nivel Y obviamente Que el director Roberto César Y cuando me pongo A hablar con los niños ¿Cachai? Y les cuento Les explico Les cuento una historia De que estuve en tal equipo En otro Entonces los niños Es genial sentir Como esa admiración De piel ¿Cachai? De abrazo Sobre todo Ni hablar de los niños Más pequeñitos Los que tienen 5 o 6 años ¿Cachai? Que la verdad Que me encanta Porque Ves que los voy a saludar Como que se metían Encima todos Me abrazan Tío Tío Usted jugó En Colo-Colo Me acuerdo Yo vi una foto Que estaba en la católica Entonces Es tan lindo Y es tan llenador Y ahí es donde uno dice Voy a la respuesta Que tú me preguntaste Que sí En esos momentos Yo siento un orgullo De haber jugado En estas 3 instituciones Que son Las más grandes Del país Y obviamente Con un prestigio gigante Y tu paso por Colo-Colo Roberto Donde lograste Tus primeros títulos ¿Cómo fue eso para ti? Fue lindo Mira Fue muy lindo Vane Porque Yo Pucha Se me molestan Los hinchas de lado Siempre porque Bueno Los he hablado otras veces Pero lo voy a decir de nuevo Pero yo siempre De pequeñito Obviamente que uno tiene Sus sueños Y yo me dibujaba De chiquitito ¿Cachai? Con En el colegio Con el lápiz grafito Que era prestado Por mi primo Por mi amigo Porque no teníamos Mucha platita Y me dibujaba ¿Cachai? Ahí en el Con la camiseta Del colo Y siendo campeón Entonces después Con el tiempo Poder lograrlo Y ser campeón En En Colo-Colo Fue El sueño Que yo Que yo lo tenía Aquí vivo ¿Cachai? Y era como Yo me dibujé Así como Me dibujé Viviendo Este momento Y ahora lo estoy realizando Entonces Imagínate Lo lindo que es Para un niño Poder cumplir Un sueño De esa magnitud Sí Pues me imagino Que es un sueño Y ese sueño Roberto Si se termina En un minuto Como Tú sentiste Que los dirigentes De Colo-Colo Te menospreciaron Un poco Porque viene Esto del doping Pasa el doping Y no te ofrecen Buenas condiciones Para renovar Y ahí como Que a ti te da Me voy a la católica Que me está haciendo Una propuesta ¿Fue como una sensación De que te menospreciaron Un poco? Sí Sí La verdad es que En ese momento Me sentía así Pero la verdad Ahora Más maduro Yo Yo me arrepiento Mucho de esa decisión Porque Obviamente Que 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 viéndolo Con Con Desde otro punto de vista Era obvio Después de un doping Aparte que Que el doping Nadie Me creía Cuando yo les decía Que fue Té de coca Hasta el día de hoy En la mesa O compañeros Me preguntan Oye ¿Por qué fue tu doping? Digo no Por té de coca Y se matan de la risa O dices Ah Cuál está la verdad ¿Cachai? Pero Ahí te voy a contar La historia ¿Cachai? Y De cómo fue Pero En ese momento Cuando Paréntesis Para que la gente Sepa también De hecho La sanción Original Iba a ser más larga Se reduce Porque el laboratorio Que hace este examen No está reconocido Más que no está reconocido Yo pude Yo pude Porque yo contraté Una química Especialista En el tema Y yo pude comprobar Que realmente Tú con dos té de coca Te da positivo En el examen Doping Que te realizan Porque Cuando a mí me lo realizan Ni el doctor De Colocó En un momento Me creía Me decía Que para Para que el té de coca Saliera positivo Tenía que tomarme 50 té de coca ¿Cachai? Entonces Imagínate Ahí sí que Ahí me hubiera venido Corriendo de Bolivia Pero El tema es que Yo pude comprobarlo ¿Cachai? Yo pude realizar Algo muy parecido Fui ya después Porque ni siquiera Sabía ese día Que tomé Porque fue una anécdota Con otro compañero Que andaba enfermo De el estómago Una anécdota muy buena Que no la puedo contar Porque dejo en vergüenza A mi compañero Pero 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 pedimos té Para la guapa Yo pude ya comprando Sabiendo que era té de coca Los pruebas Digo ya Estos fueron Porque yo también Tenía la duda De que es lo que había sido Me tomé dos Y me duró Tres días En la orina ¿Cachai? Y me fui después De tomarlo Fui Entrené en Colo-Colo Y me fui a la Universidad Católica Me realizé el examen Durante el día seguido Y ya El primer día Me salió un ejemplo 60% en la orina El segundo día Me salió 35% Y el tercero como un 15% Y al cuarto no salió nada Entonces ahí yo Pude comprobar Como te digo Que realmente Fue así Y después Ni siquiera Fue como un castigo Sino que fue como La investigación Lo que me dieron ellos Que duró cinco meses Fueron los cinco meses Que después ya se alargan A tres meses más Porque justo estaba En una etapa del torneo Que no me podían inscribir Y tenía que esperar un poco más Así que Esa es un poco la historia Claro Ahí está la historia Y ahí se da el paso A la Católica Que tú decís Que a lo mejor Mirándolo con el tiempo A lo mejor no fue correcto Mira no fue correcto Porque por lo que decía yo Que hasta me sentí Después ahora más grande Poco agradecido Por la institución Porque Colo Colo A pesar de todo Que me salió positivo Me siguió ayudando Con una ayuda económica Solo que después Al momento de renovar Yo tenía un contrato Ya arreglado por un dinero En el cual me ofrecían La mitad de lo que estaba renovando Y yo con 26 años Parece que tenía en ese tiempo Me dio impotencia Me dio rabia Y mandé toda la cresta Si hubiera tenido la madurez Para decir Sabéis que está bien Lo acepto Total va a ser un año Y nuevamente Yo vuelvo a mostrar mi nivel Vuelvo a la selección Vuelvo bla 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 Aparte que en ese momento Me querían mucho Me sentía muy querido Y me sentía como en mi casa En Colo Colo Entonces Por arriba A mi idea O no sentirme valorado Que estoy Mandé toda la cresta Y me fui Y ahí después Pasaron Tuve dos ofertas No las Y después Llego a Colo Colo O sea Perdón A Universidad Católica Que ojo Que no me arrepiento Porque en Católica Vivimos Esos seis meses Como que hubiera vivido Cuatro años en Católica Fueron tan lindo Porque fue un Estaba Estaba Muriendo Por sentir la alegría Hacerlo bien En Católica Por la institución Fue muy lindo Todo lo que viví En esos En esos poquitos seis meses Las últimas dos preguntas Manny Nos metemos de lleno También en la polla gol Porque ya Nos ha pillado el tiempo Ha estado muy buena La conversa con Roberto Cerecea Dale Manny O sea Yo iba a ir A la polla gol Ahora Vamos porque Mencionó lo del paso A la Universidad de Chile Y es bueno saber La Universidad Católica Guaja Por favor No te confundas Te lo pediría Somos un gran club Mencionó la Universidad de Chile Porque jugó en la Católica Y cuando estás en la Católica Es verdad Que Cachese Te empezó a comer la cabeza Ahí está la U Ahí se Parece Se nos pegó Ahora me se ha pegado Hasta tú ¿Aló? ¿Aló? ¿No escuchamos o no nos escuchamos? ¿Me escuchan? Ahí sí Ahora sí Volvimos todos Esa es la conversación Puse ¿Qué apretaste? ¿Dónde tenías el dedo? No apreté nada Ya, ahora nos escuchamos todos Ya, ahora nos escuchamos todos Te deseo que Cuando estás en la Católica B.Cachese ¿Es verdad ¿Qué te empezó a convencer Para irte a la U? Me llamaba cada rato Me quedé enfermo Sí, me llamaba La verdad es que me Tengo A ver si alcanzo a contar Una historia súper Súper especial con eso Bueno, aparte que me llamaba siempre Yo estaba con una duda gigante De irme o no Porque estaba muy cómodo En Católica Pero ¿Qué pasaba? Que la U venía de ser campeón De la Sudamericana Iban a jugar Supercopa Viajaban a Japón Me ofrecían mucha plata Me ofrecían de todo Iba a jugar Copa Libertadores Que iba a ser el titular Que Mena se iba Que me prometieron todo ¿Y qué pasó? Que yo igual a pesar de todo Tenía la duda Empecé a preguntarle a mi gente cercana Y a gente del fútbol Y hasta imagínate Pues llegué a soñar Que hasta que llegué a soñar Que yo estaba Me veía Así jugando a la pelota Y hacía un golazo Y iba Lo celebraba Así con pasión Con el corazón Y me miraba la camiseta Y era la de Era la ¿Cómo se llama? Era la camiseta de la U Y yo la veía Y yo no quería irme Y me decía No, si yo no estoy jugando Yo no quiero irme para allá En el sueño Me decía No, yo no quiero Si este gol es de Católica ¿Cachai? Yo me decía yo mismo No, si esto no es la camiseta Y era Claro Pajarón La interpretación era No te tenís que ir a la U Y yo el pajarito Me fui a la U Ojo que también Que también Otras ocasiones Que hablo de esto No es porque La verdad es que la institución Como institución La U Su hincha Espectacular Solamente que Yo personalmente No viví mis mejores momentos No lo pasé muy bien Y por eso siempre digo Que fue como Como que me arrepiento O no Si me dieran a elegir nuevamente No lo haría Pero no es porque Hablara mal de la institución O de los hincha O de las personas Que quieren a la U Al contrario Una institución Súper linda Y súper valorable Y súper respetable Y todo Solamente que Uno siempre quiere estar En los lugares Que mejor Que mejores experiencias vivan Y aparte que está ahí Súper marcado por el paso Por Colo Colo también Yo creo que Aparte el autogol Después Entonces después fue todo ahí Autogolazo Ojo No lo miré a huevo No, no lo miré a huevo Y no lo miré a huevo Porque un golazo Que hay En la polla a gol Porque su programa 1487 Tiene un pronóstico Para ganar hoy día Más de 7 millones 370 mil 437 Pesos Repartidos A los 14 ¿Cierto? Entonces si la gente Le hace caso A Roberto Cereceda Le hace caso A la Mane Se puede ganar Más de 7 palitos Así que Vamos a hacer esta cartilla De la polla a gol Con el partido Uno Mane Chelsea Real Madrid Chelsea Real Madrid Digamos que el Chelsea Lo ha vuelto Así dale Local Local Mira Ahí se la Mane Partido 2 Roberto El Napoli Contra el Milan Napoli Local Juega Roberto Mane Partido 3 Bayern Múnich Contra Manchester City No El City El City No la ven Le juega la Mane Partido 4 Roberto Sevilla Contra el United El United La visita Dice Roberto Cereceda Partido 5 Mane Sporting Lisboa Contra Juventus Sporting Lisboa Juventus Vamos por la Juventus La Juventus Que no le gana nadie Pero veamos Por este caso Por acá Roberto Mira el St. Hill Contra el Leverkusen Leverkusen La visita Le juega Roberto Partido 7 Mane Paranaense Contra el Mineiro 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 Partido 8 Roberto El Santa Fe Contra Gimnasia Santa Fe Voy por el local Local Roberto Cerecea Partido 9 Mane La cartilla 1485 La Boyagor Que tiene 7.370.437 pesos Nacional Contra Independiente Medellín Nacional Local Local Nacional Partido 10 Roberto Guaraní Danubio Voy por Guaraní Aparte que Guaraní Tiene un sistema Mentiroso Partido 12 San Lorenzo Fortaleza ¿Cuál era Guaja? Perdón San Lorenzo Fortaleza San Lorenzo Local Local Partido 12 Roberto El Tolima Contra Tigre Tolima Local Partido 3 semanas Universitario Contra Goyaz Empate Empate El primer empate De esta cartilla Y el último partido De la cartilla 1485 La Boyagor Peñarón Millonario Roberto Para que no quede Un puro empate La Bane Otro empate Otro empate En este caso Roberto Cerecea Le hace caso a Mane Frese Y puede ganar 7.370.437 pesitos Que vienen súper bien En esta época Después de un marzo duro Un abril Que uno empieza recién A recuperarse Pero que también es duro Que mejor que ganarse 7.370.000 pesos Con la cartilla Aprovechamos Saludar a Ronnie Fernández Que se está uniendo También a la transmisión Ahí desde Bolivia Saludos también A Pato De guitarrista Desde Panamá Que está Oye Tuvo Carlitos Caceli También No sé si seguirá o no Pero le mandamos ahí También un abrazo Lo más grande De profesión Ídolo Carlos Caceli Mire por acá Nicolás Indo Dice Dile a Roberto Cerecea Que el hincha de la U Lo recuerda con cariño Por esa asistencia a Marino El 2012 Mira a Roberto Te recuerdas con cariño Eso es verdad Y siempre Como sale todos los añitos Fue el tricampeonato Eso es verdad Y digo No es Lo bueno Es lo que te digo yo Solamente que viví más momentos Yo en lo personal Negativo Que positivo Aparte Es cuando No era mi lugar Cuando mejor me estaba sintiendo Cuando más estaba jugando Voy y hago terrible autobolar Y aparte Es de los típicos Que después te dicen No pasa nada Si todos se van a olvidar No va a salir nunca más Salgo todos los años Acá Hay 15 años Del autobolazo Roberto Cerecea De Caceli Eso te iba a decir Pregúntale a Caceli Que está aquí Con nosotros conectado Que lleva 40 años Recordando el penal Roberto Cerecea Pasado volando Y te queremos agradecer La buena onda Y la buena disposición Y por eso También te queremos Dejar un regalo De Vikingos Barber Club ¿No es cierto Mane? Si pues Ahí para que se venga A arreglar ahí La barbita El pelito Una invitación 100% gratuita De Prensa Fútbol Para Roberto Cerecea Ahora estar esperando En Vikingos Barber En José Victorino Las tardes 290 Oficina 304 Y también para todos Los que están siguiendo La transmisión en vivo Y en directo Pueden ir también A Vikingos Barber Y si nombran a Prensa Fútbol Van a tener un 10% Descuento baja Así que Desde ya Invitamos ahí Al Eléctrico A una A Cicalá Con nuestros amigos De Vikingos Barber Así que Así que ahí por interés No nos avisa Roberto Con la producción Que lo hizo Sebastián Cornejo Nos avisa Cuando quiere ir A Vikingos Barber Y lo esperan ahí Con las puertas abiertas Para atenderlo Como corresponde A un futbolista Del Audax Italiano destacado Que pasó por los tres Grandes seleccionados Chilenos Así que Qué mejor ahí En Vikingos Barber Club Y también te quiero Recomendar Roberto Yerba mate Guayaqui Yo sé que las concentraciones Le gustan los mates Yerba mate Guayaqui Pagina